¿Qué onda, boys? Estamos de fiesta en el canal, llegamos a los 6.000 suscriptores. Había hecho todo un vlog cuando llegamos a los 5.000, pero estaba medio sin dirección, así que medio como que no lo subí al final. Se puede encontrar algo como para ser medio así, objetivo, en un vlog, sale vlog de celebración, al igual que cuando llegué a los 4K. Pero en fin, durante este verano no tuve acceso a un gimnasio, así que tuve que aprender a hacer mi propia rutina en casa con las cosas que tenía disponible. Luego diseñé una rutina en casa para las personas que necesitaran una y en general tuve como un proceso de aprendizaje de hacer barra diseñar rutinas. Así que hoy traigo un tutorial de cómo hacer una rutina simple. Vamos a suponer que vas a entrenar 3 días a la semana. Lo primero que tenés que hacer es distribuir los distintos grupos musculares a ejercitar en esos 3 días. Esta es la lista de los grupos musculares que vamos a distribuir a lo largo de estos 3 días. Abdominales, espalda, pecho, bíceps, tríceps, hombros, isquiotibiales, cuadriceps, glúteos y gemelos. Así que el primer día de la rutina supongamos que vamos a entrenar pecho, tríceps y hombros. Vamos a elegir dos ejercicios de cada grupo muscular de ese día. Entonces para ese supuesto día de pecho, hombros y tríceps vamos a poner press de banco plano y pecho inclinado con bancuerna para pecho, extensión invertida con soga y extensión de polea con barra recta para tríceps. Por último, vuelos laterales con bancuerna y press militar para hombros. Los ejercicios pueden ser los que más te gusten. No te preocupes por si un ejercicio es mejor que el otro. Busca algunos ejercicios de la lista de músculos que te gusten y seleccionalos para tu rutina. Tu segundo día puede ser de espalda, bíceps y abdominales y buscas dos ejercicios de esos grupos musculares y esos conforman tu rutina. Y tu tercer día puede ser un típico día de piernas. Ese día entrenas cuádriceps, isquiotibiales, gemelos y glúteos. Con estas instrucciones sencillas vas a poder crear una rutina de entrenamiento básica y efectiva. Y nos vemos el miércoles con un video que asumo que no va a ser de Kimetsu porque Kimetsu terminó y ya no hago videos de semana de Kimetsu. Pero estoy esperando a que salga Shushutsu Kaisen. Nos vemos boys. Hasta la próxima. Bye bye.